Hola amigos televidentes, bienvenidos a la información del deporte local, nacional e internacional y el deporte de la ciudad de Cúcuta, el deporte de la barriada, aquí en el canal 31 de ATN Televisión Juan Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a usted Víctor, a todos los televidentes de ATN Televisión y a los que naturalmente ven Deportes Sin Límite, Sport Noticias y todos nuestros programas deportivos que también nos escuchan en la radio un gran saludo para todos ellos, para las personas que laboran en los distintos estamentos del Estado en las distintas entidades del Estado que queremos un gran saludo también a la gente que trabaja a la hora en la parte del sector privado Trabajan fuerte, trabajan mucho Juan Carlos Hoy tenemos noticias del ciclismo, Juan Carlos, una de las noticias que se destaca el ciclismo, ¿no? Sí A nombre, por favor Bueno, empezamos hoy en nuestro programa, tenemos un programa muy especial hoy estamos desde el Centro Deportivo Wembley que este viernes, hoy viernes 4 de junio, tiene la inauguración de este complejo deportivo vamos a tener dos canchas grandes, hasta el momento se está en funcionamiento una y dos canchas pequeñas para la práctica del mejor deporte del mundo, que es el fútbol y un salón muy grande para ustedes compartir después del partido pueden llegar a compartir algunas que les gustan El famoso tercer tiempo que les gusta más de uno o que nos gusta más de uno después de los partidos Que se hace más largo, ¿no? Se hace más largo Y ya se hace más ameno acá en el Centro Deportivo Wembley que está junto al Centro Cristiano Los Pinos en el barrio Ceiba 2 En pocos minutos, hoy viernes, en pocos minutos don Juan Carlos se va a llevar a cabo la inauguración artistas de la ciudad de Cúcuta vienen jugadores que van a estar el día sábado en el partido un gol por la hermandad, un gol por la vida para buscar recursos económicos y buscar la platica para ayudar o colaborarles a los hermanos de Haití Son seis figuras internacionales, detalle internacional que estarán acá en el Centro Deportivo Wembley dentro de poco para esta gran inauguración También tenemos un invitado muy especial al padre de Julian Anchico, don Oscar quien nos va a hablar de su experiencia en el cuadro atlético Santa Fe y del Independiente Santa Fe la experiencia de Julian en el fútbol colombiano y también en la selección colombiana El padre de Julian Anchico será presentado en nombre de Confa Norte que es más familiar ya llevan 45 años en la ciudad, ¿no? Sí, señores Un invitado muy especial vamos a estar recorriendo los gimnasios las diferentes empresas de la ciudad de Cúcuta para que conozcan la parte interna, la parte humana y las cámaras de DSL Deportes Es por Noticias Viajamos rumbo a la calle cuarta número 788 de Quinta Oriental y nos encontramos al gimnasio Inter Deportes que hoy va a ser invitado, hoy lo tenemos invitado También en nombre de la Secretaría de Hacienda del Departamento esta es una de las carteras del Departamento de la Gobernación de Norte de Santander El fútbol profesional colombiano La Liga ya tiene el campeón el equipo junior de Barranquilla un excelente partido, me llamó por la velocidad por la agresividad del equipo de Equidad que no fue a comer tiburón pero al final se comieron o ganaron el título el equipo de Barranquilla el equipo junior de Barranquilla que suma su sexto título en el fútbol de nuestro país Bueno, ellos, a todos los barranquilleros desearles muchos éxitos y felicitarlos por esta sexta estrella y a ellos que les encanta la comida de mar la pueden ir a disfrutar al restaurante Picolino en el centro comercial Bolívar restaurante Picolino con unas delicias para ir a almorzar, para ir a cenar también comida oriental allá en Picolino Yo quiero más alo el chirito, ¿no? Sí Juan Carlos, también tenemos toda la noticia del cuadro Cúcuta Deportivo invitados especiales entre ellos se destaca el técnico Juan Carlos El Nene Díaz Lo presentaremos a Juan Carlos El Nene Díaz en nombre de las canchas La Pasión del Gol que están ubicadas en el kilómetro 3 vía San Antonio y en el municipio de Villa del Rosario para toda la gente le extendemos esta invitación a la pasión del gol un escenario deportivo muy bonito que pueden disfrutar todos los amigos de la zona de la frontera y del municipio de Villa del Rosario Y la final de los taxistas en la cancha sintética la vena a cerrar con calle Cuarta la final de los taxistas de la Mancha Amarilla que se llevó a cabo el día miércoles con un gran campeón Rayotay Sikone con figuras de talla local jugadores que tuvieron en el cuadro Cúcuta Deportivo y que también militaron en varias elecciones nortes de nuestra querida tierra Esos compañeros de toda la Mancha Amarilla como le llaman acá en la ciudad de Cúcuta son también grandes seguidores del Hotel Casino Internacional que es un hotel para destacar son cuatro estrellas un excelente servicio un saludo para todos sus compañeros de trabajo ahí en el Hotel Casino Internacional la gente que elabora en el restaurante en la recepción también la gente de seguridad del Hotel Casino Internacional Juan Carlos y por último en estos titulares y en estos firmas comerciales que nos acompañan hoy en la pauta comercial vamos a tocar un video o mejor vamos a tener la noticia de cierre lo del mundial porque restan cinco días restan muy pocos seis, cinco días ya para que inicie este torneo de fútbol el Campeonato Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 donde el doctor Carlos García y la doctora Liliana Osorio no se perderán esta gran fiesta del fútbol viéndolo en pantalla gigante la gente se ha preparado muy bien ahora que en la ciudad se pueden muy fácilmente encontrar pantallas de 42 pulgadas ir a disfrutar si no quieren irlo a disfrutar en su casa lo pueden venir a disfrutar en el centro portillo Wembley o lo pueden ir a ver a la clínica García y Osorio con el doctor Carlos García mientras a usted lo atienden le hacen su diseño de sonrisa tiene esa pantalla plasma el SLSD viendo el mundial si y las personas que necesiten o que adquieran o que quieran tener un servicio de videos empresariales videos corporativos videos familiares videos también deportivos Don Juan Carlos local 20 de la galería del Hotel Castillo Internacional ahí va a encontrar DSL Sport Noticias o mayores informes al 311-589-9708 o al correo electrónico DSL Cúcuta arroba hotmail.com también la gente que los queremos invitar para que sigan ingresando ya va a muchos visitantes de la página www.sportnoticias.com también tenemos Juan Carlos antes de ir a la primera pausa comercial en DSL Deportes los partidos de la semifinal del torneo sub 40 de mayores de 40 años en la cancha del Torcoroma el día domingo ya le estaremos entregando la promoción y también estaremos hablando un poquito del torneo de Coveace en San Eduardo porque el equipo junior de Barranquilla empezó de abajo hacia arriba y este equipo está ganando en la cancha de San Eduardo torneo de Coveace Víctor usted iba por el junior porque actúa en el San Eduardo yo le voy a decir la verdad la gente de Barranquilla tenía el sentimiento porque llegar a la equidad creo que ha tenido varios intentos de llegar desde el 2006 tuvo sus intentos de llegar fue semifinalista también en otros años y pues la equidad ya se quedó en este final la primera de la liga apostó en 2010 y se anuncia escuché al presidente de la D-Mayor al señor Yesurun que de pronto este sistema de campeonato les quedó gustando y para el siguiente año o sea para el 2011 se seguirá aplicando pues ahí los certámenes compromisos en Colombia porque se viene el mundial sub-20 que será será sede de Bogotá será sede de Medellín Pereira tengo conocimiento de que el estadio de Cali será reformado y me encuentro con la sorpresa no creo que sea una sorpresa ya sabemos todos el estadio de Cúcuta no fue tomado en cuenta para nada para este mundial que será el próximo año y que tendrá la sede de Colombia y fue interesante los partidos amistosos frente a Sudáfrica y Nigeria de la selección de nuestro país porque a partir del año 2011 hay partidos de Copa América al igual eliminatorias al mundial de Brasil en el año 2014 vamos a la pausa Juan Carlos y ya regresamos en Deportes y Límite aquí en el Canal 31 Atene Televisión yo 18 Juan Carlos y esa sonrisa don Víctor Parra es patrocinada por la clínica García y Osorio con el doctor Carlos García y la doctora Liliana Osorio nos vamos de Pisa o vamos a la Libertadores vamos a la Libertadores a comer pizza en pizzería Descartelo con la mejor pizza 2x1 y también lasaña y pan cerotti antes de irme Juan Carlos quiero recordarle que el equipo de Pintular se me escapaba esta noticia es guerra Juan Carlos el equipo de Pintular el próximo domingo en la cancha del barrio Torcoroma a las 8 de las 8 y 15 juega Milano 11 amigos a las 10 y 15 juega Estudio 23 de Ureña enfrentando a creaciones Orfe Cambios el gringo a la 1 y 15 Pintulara versus el equipo de Galán Papelería Pompi a las 13 y 15 el clásico Real Sociedad versus Euro los árbitros son de la Asociación de Árbitros de Norte de Santander organiza Don Jorge el famoso bigote un saludo para ustedes que tengan un feliz comportamiento y disfruten de la vida que es lo maravilloso hasta luego el maravilloso mis ¡Suscríbete al canal!